La comunidad educativa del Instituto Rigoberto López Pérez celebró con orgullo patrio este mes victorioso, honrando la gesta de los héroes de la batalla de San Jacinto y de la independencia de Centroamérica en su bicentenario. Es un orgullo ser nicaragüense y reconocer también nuestras gestas heroicas que siempre han estado en cada corazón, en cada nicaragüense y sobre todo la importancia que tiene que los alumnos de los colegios sientan que la patria se ha venido construyendo y edificando con la participación de nuestros héroes. Nuestros mártires, nuestros próceres de la independencia. Para mí es un honor estar aquí una vez más porque siempre hemos estado de la mano con nuestros hijos y con el colegio, compartiendo estos actos cívicos, estos actos de amor. Pues significa representar el esfuerzo de cada estudiante y el interés por un mejor futuro. Asimismo los estudiantes del Instituto Filimón Rivera del Distrito 5 de Managua desfilaron por las calles cercanas a este centro educativo, acompañados por padres y madres de familia y docentes quienes destacaron estas fiestas patrias. Estamos participando con 250 alumnos de la banda y alumnos de excelencia académica, aquí con alegría, con amor. Celebramos esta fecha con gran amor y patriotismo, inculcando en nuestros alumnos los valores propios de la patria. Además de estar celebrando también el 200 aniversario, el 200 aniversario, el bicentenario de la firma del acta de independencia, que esto nos liberó verdaderamente de una etapa en la historia de lo que fue el dominio español. Ser nicaragüense, de tener una patria siempre azul, blanca y azul, ya no se nos orgullece, pero es importante que conozcamos siempre nuestra historia, los próceres de nuestra independencia, nuestros héroes nacionales y todo lo que tiene que ver con la soberanía que hoy estamos disfrutando. Los jóvenes portando sus uniformes azul, blanco y azul, nuevamente se comprometieron a continuar por las rutas de la calidad educativa que viene promoviendo el gobierno sandinista con sus diferentes programas escolares que garantizan sus derechos. Con imágenes de Harriton Juárez, Nesma Rodríguez, Multinoticias.